Oh, me está yendo para abajo, ¿verdad? Porque si no... Andale muy bien ¿Qué? No, nada Oh no, oh no, 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 no Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Minecraft ¿Qué onda? Y pues estamos a punto de terminar estas series Ya terminamos el de Obsidian No tienen idea de cuánto nos tardó Demasiado Y vamos a hacer un rage quit Pero bueno, lo terminamos ¿Nos tardamos qué? ¿Unas seis horas? No sé, jugamos hasta todo el día Bueno, pues ya terminamos el de Clay El de los materiales, los minerales El de Obsidian Y nada más nos falta el menos importante Pero... Ya que ese es el menos importante El de Tierra Y ya vamos Ah, cierto, terminé mi Motion Farm No es tan pro y todo eso Pero funciona Y estos como que no se están reproduciendo Como deberían Ah, listo Martín, ¿por qué lo pones ahí? ¿Pongo qué? ¿Esa cosa de Obsidian El... 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 El de Nether No sé, no se me ocurrió otro lugar Además no iba a funcionar Nos falta Flint Al rato conseguimos Hombre, ¿qué onda? ¿Cómo? Hombre, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¡Wow, wow! Ah, es que ya se terminó el video Hombre, ¿qué fue? ¿Por qué está una agujerota aquí? Hombre, ¿qué fue? Ya no está el puente Bueno, como perdí todas mis cosas Ya las tuve que volver a hacer Desde el diamante Porque aquí Aquí es donde estoy reparándome Ay, no manches Otra vez, Martín Es que me fui al de Cobston Donde estaba Iron Y todo eso Y pues el puente explotó Todas las escaleras Y ya no puedo subir No, no empieces a silbar, Martín Ah, no me fui a caer ¿Dónde está el agua? ¿Cuál agua? Ah, andale, espera ¡M-m-m-m-m-m-make me a radio And draw me out when you feel low Because you might be better for you So sing along to Mysterio ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba? ¿Namás el de Dill, verdad? Uh-huh Muy bien Muy bien Las van a ser de noche Uh-huh Te digo Te digo Te digo ¿Cómo? Ah, cierto Tenemos que hacer el piston Voy a hacerlo Si mal no recuerdo Necesita también madera Y era Se me está acabando el iron Hombre Hombre, no me acuerdo como era Ay, tonto Pase acabo Hombre, no me acuerdo como era Tómala Tengo un pistón Voy a empezar a hacer Voy a intentar abrir el cofre de abajo Tengo que ir por la cobeta Oye, ¿y la cobeta? La tenías tú, ¿verdad? No Está ahí Ahí está ¿Dónde? Ah, pues acá te poní Creo que no Exactamente ¿Dónde estaba el cofre? Ahí Ahí Oh, lo abrí justito Creo, ¿verdad? Sí, es ahí Ah, bueno Hombre, se está yendo para abajo, ¿verdad? Porque si no Ándale, muy bien Jejeje ¿Qué? No, nada Oh, no Oh, no No No, no, no ¿Qué haces hasta allá? Ah Pues me caí Tapé el hoyo por accidente Ten careful Porque luego yo me fall down Ten careful So careful Oye ¿Y si rompemos el cofre y agarramos las cosas? No Espera Tengo planeado algo mucho mejor ¿Qué hace? Pues no está pasando No Si, aquí hay Dijo Tu Oye Tu 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 romper Tapa el agua, con que quieres que la tape, yo la quito, quítate, quítate, hay que romperlo No, espera, espera, está más chido así como le voy a hacer yo, es que te esperas, soy más pro Arriba de nosotros están fastidiándonos, hay un Enderman y un Spider Se está muriendo, pues está lloviendo, no pueden sobrevivir el lago de los Enderman Quede, se subió un Skeleton Oh, me faltó, ahí está, ahora, mira esta porosidad, a ver si lo hago bien, andale muy bien, muy bien, muy bonito y precioso, ahora pongo esto de aquí, uuuuuh, esto uno de esto, pues por si, ahora lo hago, así quítate, uuuuuh, ups, no se activa, ahí está, ahora se activa , meh jejeje Diablo, ya, oh, yo te dije, está detrás de ti Órale, de dónde salió, maldita sea, este pistón no funcionó, ni ya ni todo mi trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Y el cofre? Pues me lo tragué ¿Qué había adentro? Unos spawnear para spawnear unas putitas Quédate ¡Nos va a doler! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Ah! ¡Martín! ¡Quédate! ¡Oye, no! ¡Ay, un Enderman y un Creeper! Hombre, no manches Me lo eché de un guamado Hombre Eso estuvo bien pro Listo, ya tenemos para spawnear a Ocelots Ahora Pero diablos, no había nada, nada bueno ahí O sea, nada más había para spawnear a Ocelots ¿No hay otro cofre, verdad? No ¿Ninguno? Ninguno Nothing at all Nothing, nothing, nothing No No, sí Voy a bajar, voy a bajar ¡Ay, ay, ay! ¡Se me opinía! ¡Se me opinía! ¡Se me opinía! ¿Crees que hay un cofre debajo de cada una de Bedrock? No No Porque se pone aquí abajo de Bedrock ahí Pues ya lo hacía Y cuando volteas para arriba, no hay nada Hombre Hombre, el esqueleto me quiere disparar Me quiere disparar El esqueleto le veo la cara de que me quiere disparar ¿De qué hablas? ¿Dónde estás? Me bajé ¿A dónde? Pues abajo Pues abajo ¡Oh, oh! Oh no, oh no Me iba a caer bien feo Seguiré tu rastro de muertes Hombre, ya no hay ningún cofre ¿Debemos de encontrar Flint? Supuestamente debe de haber Flint Sinahar Juro Stereo El vato se creyó, bien chido, de Rambo El vato se creyó, bien chido, de Rambo ¿Qué pasa? Vete al diablo Vete al diablo ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Sosnneva! Oye, no manches Tienes cobustán, ¿verdad? No Ok, vienen más Agh ¿Dos ves diablo? Ay, mi comida Toda la comida que tenías Se fue el diablo También la mía Hay un creeper arriba del portal Perrísimas, vengan perrísimas Tragando carne de zombie Así de desesperado estoy Disparale, disparale Disparale a él Disparale a él Ay, no manches No, ya estuvo Ya estuvo que te mato Vámonos Estoy muriendo Bueno, gracias por ver el video Claro, hasta ahorita Ya lo vamos a acabar hasta ahorita Ya, esperemos que ya Para el siguiente video Tal vez en dos más Ya nos acabemos las series Bueno, muchas gracias por ver el video Yo soy Darsak Él es mi primo Martinax Nos vemos a la próxima Bien Gracias por ver el video